Quiero yo recuperar una oración literal que ha dicho Rafa Hernando, ha dicho un gobierno para tener legitimidad democrática debe cumplir la ley. Entonces yo me he acordado así enseguida de esa amnistía fiscal que hace el gobierno del Partido Popular y que es declarada inconstitucional. Entonces en ese momento ya el Partido Popular no tiene legitimidad democrática para gobernar porque no ha cumplido la ley. O cuando paga su sede... Déjame acabar Rafa, que hablas mucho y yo no te he interrumpido. Cuando el Partido Popular paga su sede con más de un millón de euros en dinero negro, cuando el Partido Popular utiliza las instituciones del Estado para dar chivatazos a sus propios corruptos, cuando el Partido Popular utiliza una magistrada amiga, que no sé si alguien sabe quién es esa magistrada amiga, para chivarle a Ignacio González que está metido en un caso de corrupción, ahí no se está saltando el gobierno y no se está saltando el Partido Popular la ley. Es evidente, Rafa, que vosotros sois el partido que más ha oscumbrado está a no cumplir la ley y a vivir fuera de la ley. Y por eso no tenéis ninguna credibilidad cuando le exigís al de enfrente que la cumpla. Nosotros tenemos muy claro que no hay legitimidad democrática para declarar la independencia. Lo piensa, sí, lo piensa la mayoría. Por fin lo tenéis claro. Vamos a ver si podemos ordenar el tráfico. Díselo Dante Fachín. La gente educada y constitucionalista no respeta un turno de palabra, pero no hay problema. Yo espero y después sigo. Nadie en su sano juicio puede pensar que poner a Mariano Rajoy, que en Cataluña sois quinta fuerza, Rafa, ponerle de presidente, aquí en esta mesa hay quien dijo que le querían sacar de presidente de España, pero ahora lejos de quitarle de presidente de España, también nos lo ponen de presidente de Cataluña, es la solución a este conflicto que vivimos, que además es uno de los ejes que está vertebrando la ruptura de los consensos sociales desde que se inició la crisis económica. Creo yo que es bastante irresponsable que las finanzas de Cataluña estén en este momento controladas por un ministro que está condenado en firme por el Tribunal Constitucional por saltarse la ley, por proteger a los defraudadores, porque hizo una amnistía fiscal para proteger a los defraudadores. Bueno, a todo el gobierno, pues peor me lo pones, las finanzas de España y de Cataluña en manos de un gobierno que el Tribunal Constitucional dice que vulneró la ley, vulneró la Constitución para proteger a defraudadores. No sé si eso tú lo llamas democracia, pero yo no. Y por cierto, te voy a decir, te voy a recordar una cosa de Televisión Española, que Televisión Española ha llegado a emitir argumentarios vuestros como si fuesen información para no informar de la declaración del presidente del gobierno en los tribunales por las causas de corrupción que tenéis abiertas. O sea, que de manipulación informativa creo que tenéis más que callar que que hablar. ¿Qué te dices? Voy a terminar. Llevas viviendo con lo de la corrupción. Cuando tú quieras, Rafa. No, es que... Venga, vamos a terminar. Creo que en este momento... Es verdad que la derecha siempre ha tenido un proyecto de España como una grande y libre y España uninacional y sin posibilidad de que haya y que coexistan identidades diversas. Pero hace muchos siglos que existe en España y coexiste con ella y yo creo que es en este momento la única posible, más porque vivimos en democracia, Rafa, una España que entienda que somos un país de países, que somos un país plurinacional y que España tiene... En España conviven diferentes naciones y que Cataluña es una nación. Y creo que si le reconocemos eso a los catalanes en lugar de humillarles... Bueno, la Constitución habla de nacionalidades y de regiones. Pero en fin, creo que... Que termine Irene Montero y voy con Girarte y con Margarita. Es que es un disparate jurídico y político. Déjala terminar, venga. Es tan disparate que hay una amplia mayoría de catalanes y de catalanas que quieren que así sea y hay fuerzas políticas en España que estamos diciendo, oye, a lo mejor, a lo mejor, en lugar de aplicar el 155, en lugar de querer humillar a los catalanes, en lugar de querer poner al señor Rajoy de presidente de Cataluña el partido más corrupto de la historia, a lo mejor podemos pactar un referéndum pactado y con garantías por los cuales los catalanes y las catalanas se expresen y podamos construir un proyecto de España. Solo quien no tiene un proyecto de España o solo quien tiene miedo a perderlo, Rafa, tiene miedo a las urnas y utiliza la Constitución torticeramente para hacer una involución democrática que de verdad que es histórica, Rafa. O sea, es que a lo mejor lo que tenéis que hacer es reconocer que no tenéis proyecto de país, que os habéis podrido de corrupción e iros y dejar paso a quienes sí tenemos una idea de España. El viernes en el Senado hay una votación prevista, Unidos Podemos, ¿qué va a hacer? Bueno, nosotros rechazar el 155, creemos que es evidente y que todos los ciudadanos lo saben. Hoy salía una encuesta que el 70% de los ciudadanos en España piensan que lo que hay que hacer es sentarse a dialogar sin condiciones. El 155 que lleva adelante el Gobierno con el apoyo explícito y completo de Partido Socialista y de Ciudadanos no aporta soluciones y nosotros vamos a seguir insistiendo. Nosotros queremos ganar al proyecto independentista y somos los únicos que les hemos ganado dos elecciones generales. Queremos ganarles, pero democráticamente, en las urnas. No imponiendo, no con el porrazo, sino pegando carteles. Es mejor pegar carteles que pegar porrazos y por eso nosotros vamos a seguir insistiendo en que hay que dialogar y en que la solución sea lo que en Cataluña ya piensa hasta el 49% del electorado del Partido Popular y lo que en España cada vez piensan más ciudadanos, que es que debe haber un referéndum pactado y con garantías para que sean los catalanes los que se expresen. Y permíteme decir algo más, Ana. Es gravísimo lo que estamos viviendo, la aplicación del 155. Partido Popular y Partido Socialista ya dinamitaron el pacto social en España con la reforma del 135 en el año 2011. Con esto, ahora Partido Popular y Partido Socialista, con la inestimable ayuda de Ciudadanos, con la aplicación del 155, dinamitan también el pacto territorial.